El mar es el rojero, te pido a mi madre Me he buscado en la cezaña, donde me quede la pestaña Tengo un poco tiempo, si me dice que ya nos veremos No me he buscado en la ciudad, no me he buscado en la ciudad El camino abierto, si me cansa el nado del suelo No me he buscado en la ciudad, no me he buscado en la ciudad No me he buscado en la ciudad No me he buscado en la ciudad No me he buscado en la ciudad, no me he buscado en la ciudad No me he buscado en la ciudad, no me he buscado en la ciudad No me he buscado en la ciudad, no me he buscado en la ciudad No me he buscado en la ciudad, no me he buscado en la ciudad, no me he buscado en la ciudad No me he buscado en la ciudad